Siéntate conmigo Quiero hablarte Solo quiero comentarte Moriría sin tu amor Y préstame atención Esto es urgente Porque Dios me dio la suerte De encontrar tu corazón No puedo contemplar Esa carita Acariciarte la sonrisa Mientras sanas mi dolor Y toda la pasión que llevo dentro Soy feliz y te agradezco Mira, préstame atención Dime lo que harías en ti Si a mi lado no vuelves Si me quedo sin verte ¿Cómo harías en ti? Yo daría todo por ti Yo te entrego mi vida Y no sé lo que haría Si tú quieras No quiero vivir Si no es contigo ¿Cómo harías en ti? ¿Cómo harías en ti? Y aunque pasen mil años Nuestro amor Nuestro amor Yo cuidaré Dime lo que harías sin ti Si a mi lado no vuelves Si me quedo sin verte ¿Cómo harías en ti? Yo daría todo por ti Yo te entrego mi vida Y no sé lo que haría Si tú quieras No quiero vivir Si no es contigo ¿Cómo harías sin ti? Yo te doy mi vida Que doy la vida por ti Yo te doy mi vida entera Y todo es para ti Yo te doy mi vida entera Quierame Quierame Que doy la vida por ti Mis canciones, mis encantos y mis sueños Solo para ti Quierame Ay, bebé Que doy la vida por ti Un esclavo de tus labios ¿Cómo harías en ti? Quierame Ay, mamá Ven y Franklin, papá Dime lo que harías sin ti Si a mi lado no vuelves Si me quedo sin verte ¿Cómo harías en ti? Ay, yo daría todo por ti Yo te entrego mi vida Y no sé lo que harías No quiero vivir Si no es contigo ¿Cómo harías sin ti? ¿Cómo harías sin ti? Si no esคo allo que harías sin ti Lo que harías sin ti Gracias.